No, nosotros lo veíamos, todos los vecinos lo veíamos. Como ella se la llevaba y Morena a veces quería quedar con su papá, porque sea lo que sea, el papá se la rebuscaba de todos lados, para darle de comer, para hacerle la asignación, y ella venía y buscaba la asignación y se llevaba y se iba tranquila. Claramente no, vos recién remarcaste esto, no se lo merecía y claramente eso es así, nadie. Pero ¿cómo se sigue y cómo se soluciona el tema de inseguridad? No solamente en la provincia, sino aquí en Lanús que hablan de esto, que ya es una zona liberada, y estas motos que ya los vecinos las conocen. Bueno, yo a los chicos no los conozco, no sé ni quién son, ni quién dejan de ser. Pero acá continuamente sí están, que van, vienen, van, vienen. A veces los patrulleros, inclusivamente, seamos realistas, que por ahí los policías quieren pasar a sacar esa moto ajena, quizás, y la gente le tira piedra. Los mismos vecinos a veces le tiran piedra. Y así no pueden entrar. Difícil trabajar así. Es difícil trabajar. Griselda, nos puede repetir, usted entonces conoce a Morena del Comedor. De chiquitita, sí, de varios años. ¿Y a la familia también? ¿Cómo? Yo tenía 120 chicos y me reducieron con 50 personas, con 50 chicos. No sé por qué me lo sacaron, hasta hoy me pregunto yo por qué me sacaron. ¿Quién se lo sacó? El municipio. Me dijeron que me dejaron nada más, antes que yo entre, con 50 criaturas. Pero yo me movía para todo lado, hasta perdí mi hijo, por andar de acá para allá, mi bebé. Porque me preocupaba por todos los vecinos. Acá todos los vecinos me conocen y le pueden decir la clase de personas que soy. Griselda, ¿cómo era la relación de Morena con sus abuelos maternos? Porque no tenía relación, vos decías, con la mamá, pero sí con los abuelos. Con los abuelos no te podría decir porque ella vivía del otro lado, del lado de Acuba vive. Pero ella muchas veces estuvo ahí, salió y yo lo he acompañado al papá a buscarlo porque nos criamos junto con él también, con el padre. Somos casi de la misma edad y le decíamos, Hugo, anda tranquilo, busca tu hija. Te acompañamos, el mamá, mi cuñada también la acompañaba. Y iba y traía a la nena y por ahí la nena decía, no, papá, me quedo. Pero no sabíamos si a ella la obligaban o ella quedaba porque quería. Pero se notaba que a veces ella quedaba porque ella quería quedar con sus labios. ¿Quién era la que tenía tres años? ¿Cómo era Morena? ¿Cómo? ¿Cómo era Morena la conocida? Morena siempre fue amable, esa se reía. Esa era la sonrisa que ella tiene en la foto, no se le borró nunca. Era muy simpática, venía, te abrazaba, te daba besos. Bueno, como su hermanito, hola, buen día. Eran unos nenes muy respetuosos. ¿Qué opinas de las personas que están detenidas que todos cuentan con antecedentes? Y, bueno, que tendrían que pagar lo que hicieron. Que se le cruce por la cabeza si se fueron papá, que se le habrá ocurrido. Yo sé que todos tenemos errores en la vida, pero no tampoco así. Hay que sacarle la vida a una criatura. ¿Hay muchos problemas con la droga acá en el barrio? Y sí, la droga corre en todo el lado, no solamente de acá. A veces se van los pibes hasta varios lugares lejos a buscar, no solamente acá. En todo el lado recorrer. ¿Vos crees que la inseguridad en el barrio tiene que ver también con el tema de la droga? Porque estos muchachos estaban dados vueltas. Sí, sí. La inseguridad a veces es la droga. Pero como te digo, a veces vos no sabés si ayudarlos, darle trabajo. Porque le das capaz que le sacás a un padre que tiene hijo para ayudar a esa persona. Y esa persona llega al mes, cobra y se va directamente a comprar droga. Así que no sabemos cómo ayudarlos a veces. A Moreno le decían que se refugiara en el kiosco cuando llegara a la escuela. ¿Cómo hacen los chicos en el barrio? ¿Es una preocupación constante? Sí, mirá, yo a mi hijo los llevaba a la escuela. Y por ahí yo le decía, hijo, si vos llegas tarde, lo único que te... Si mamá llega tarde, esperame ahí adentro. Le pedí a la maestra que me lo haga esperar adentro. O si no, le decía, si vos ves que te sacan, no te arremes al lado de ningún coche. No tomes el colectivo solo porque yo tenía miedo hasta que los propios compañeros jugando me lo empujen o me lo tienen abajo del colectivo. Porque a veces a los mismos pibes grandes juegan así, pero la inseguridad está en todo el tiempo. Dicen, ¿hay corredores seguros escolares? ¿Cómo? ¿Corredores seguros escolares? Sí, acá hay apoyo. A veces, acá hay una UBP, después hay una sociedad de fomento que ahí en ese lugar se da apoyo escolar. Gracias. ¿Cuáles son las problemáticas que atendés acá en la luz? 15 años hace que tengo. Yo atendí muchas problemáticas. Fui a reconocer cuerpos, cuerpos en la morgue, para pasarle a los familiares, chicos que hemos conseguido cajones, que lo chocaron al papá, al hijo, lo mataron en el momento. Cuando pasaba el 28 por acá, por Orma, ¿qué no hice yo acá? Gracias. Gracias, gracias. Gracias. No, por favor. Ahí estamos entonces en la luz con el testimonio de una vecina y esta mujer que ella misma lo vive en carne propia todos los días con su hijo y de la manera que cuida.